Ya hay un proyecto en marcha, el cual lo estaremos lanzando como contratación ahora en el mes de septiembre. Dentro de todo el proceso ya precontractual y contractual esperamos demorarnos unos dos meses en eso y a partir de diciembre posiblemente ya estamos arrancando la construcción de la obra para electrificar esta zona que, como usted ha podido constatar, pues no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Bueno, esa es una noticia muy positiva para este sector, que ellos están gustosos, están unidos, trabajando en beneficio común. Sí, para nosotros como Senel también es un gusto poder atender este tipo de necesidades, gente emprendedora del sector y apoyar al tema productivo de la provincia también. Gerente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, aquí está la señora también, vea, contenta con la Presidenta Delgado Parroquial de Chacra. A ustedes, muchas gracias también, agradecida de mi Presidenta de mi pueblo, gracias al señor gerente, muchas gracias a la vice-perfecta y al señor periodista. A ustedes, porque ustedes son los que generan ese trabajo, ¿no? Sí. ¿Contenta por esta visita y buenas noticias? Sí, muy contenta, oiga, mucho, sí, mucho, mucho. Bueno, Tatiana también está contentísima, ¿no? Realmente, en realidad, pues la satisfacción es inmensa. Bastante contenta de poder trabajar en conjunto, porque si uno trabaja en equipo, las cosas se realizan más eficientemente y más rápido. Bueno, días anteriores tuvimos aquí a nuestra vice-prefecta y hoy ya viene con la solución, como dice su lema, gestión y resultados. Entonces, el día de hoy se puede corroborar eso. De la misma manera, contamos con el respaldo total de nuestro prefecto. Él siempre también está predispuesto, abriéndonos las puertas, estamos visionando obras futuras para nuestra parroquia. Y, pues, nada, contenta, agradecer aquí, pues, a la presidenta de este comité, esta Asociación Luz de América. Gracias a la energía que van a contar de ahora en adelante, pues, ellos ya van a poder seguir con su emprendimiento. Una vez más, pues, agradecer a nuestra vice-prefecta, porque está aquí una vice-prefecta de territorio, ¿no?, de escritorio. Y, en realidad, es la tercera vez que nos visita en nuestra parroquia, lo cual nos llena bastante de alegría. Y, ¿por qué no?, pues, a nuestro gerente de SENEL, por tomarse parte de su tiempo en venir y corroborar la necesidad de nuestra comunidad. Entonces, pues, gracias totales y estaremos ya, la próxima entrevista ya será, pues, con el tendido eléctrico que se requiere. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido el informe para nuestra Cámara Informativa con Manuel Aguilar Gómez desde la parroquia Chacras.